Este es el reservorio que va a almacenar 3.200 cubos. Estamos en un avance aproximado del 75%. Se piensa terminar en el próximo mes de mayo ya, ponerlo en funcionamiento. Hasta la fecha dentro de los parámetros que nos exige la ley de contratación del Estado se está llevando una supervisión y una ejecución de obra acorde a esos parámetros. Estas eran las versiones del residente y el supervisor de la obra Cachillacudós, donde se ha presentado hoy un grave problema. Resultados científicos negativos de diamantina podrían hacer que el reservorio, recientemente construido y valorizado en más de un millón de soles, sea demolido. Un informe de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia del concreto endurecido a partir de ensayos de comprensión axial en testigos de diamantinos, realizados por el laboratorio Estructuras Antisísmicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú-Lima, determinaron que los valores resultantes no cumplen con lo especificado en el expediente técnico, es decir, mediante una prueba de resistencia y de calidad del concreto endurecido del lecho de secado y losa de cimentación de este reservorio de 3.250 metros cúbicos, están construidos con materiales cuya calidad no cumplen con lo especificado en el expediente técnico. En pocas palabras, este reservorio no podría resistir. Las tres toneladas de agua lo llenarán, producto de una aparente mala mezcla del cemento y otros insumos utilizados para su construcción, lo que terminaría por perjudicar un proyecto tan anhelado por la población de tres distritos de la provincia de San Martín. Y al tener este reporte de estos valores, es preocupante porque ya crea una incertidumbre de la calidad de la obra, y teniendo presente que es una obra que va a estar directamente en contacto con el agua, y el agua es un elemento muy corrosivo para las construcciones y también por el peso que significa el soporte que va a tener este reservorio que se está construyendo. El informe fue dado a conocer en la última sesión de consejo del miércoles 21 de agosto por el regidor de la provincia y exdecano del Colegio de Ingenieros de San Martín, Árbel Dávila Rivera, quien explicó, existió un claro impedimento del contratista y supervisor de la obra para la extracción de muestras de concreto endurecido del reservorio. Pero, a pesar de eso, según el informe, con fecha 20 de julio de 2019, a solicitud de Mapa San Martín, personal de laboratorio de estructuras antisísmicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, accedió a las instalaciones de la obra y procedió con la extracción de las muestras de lecho de secado y losa de cimentación del reservorio, el mismo que luego de ser examinado y puesto en prueba, resultó dando negativo. Es por ello que, con fecha 2 de agosto, esos resultados fueron remitidos a la entidad solicitante de Mapa San Martín por ser la entidad quien al final administrará todo este proyecto. Es así que, con fecha 5 de agosto de 2019, el ingeniero Manuel Ramírez García, gerente de operaciones de Mapa San Martín, emitió dicho resultado a través del informe número 163-2019 al alcalde de la provincia de San Martín, Teddy del Águila Groner. Entonces, ahí parece que no hay un buen romance entre la contratista, la supervisión y la presencia de Mapa, en todo caso, para ver la calidad. Y nosotros, al ser el ente ejecutor como municipalidad provincial, también nos debe preocupar. Es por eso que nos hacen el informe, ¿no? Ya el informe del laboratorio acreditado por INACAL, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha desarrollado esta prueba de resistencia al concreto, reporta pues valores que no están dentro del permitido y usted, señor presidente, como técnico en este asunto, en la construcción, lo puede también leer con mucha facilidad. A raíz de eso, el regidor solicitó la presencia del gerente de infraestructura y planeamiento para que explique qué acciones adoptará la municipalidad provincial de San Martín como ente ejecutor de este proyecto. Solicitar en un plazo de tres días calendarios nos remita el plan de trabajo en el que se disponga el cumplimiento de sus obligaciones contractuales referidas a las certificaciones técnicas de resistencia a la compresión del concreto en la rosa desecada número 3 y la rosa de cimentación del reservorio de 3.250 m3, conformante de la indicada obra. Enviamos otro documento al señor César Augusto Rebolledos con carta 390, el contratista, indicamos lo siguiente, lo mismo. Los mismos que habrían respondido de la siguiente manera. ¿Qué dice? Voy a dar lectura. Que se ha tenido una reunión de trabajo con el contratista llegando a la conclusión que lo recomendable para este caso es contratar a un ingeniero doctor en estructuras para que realice una evaluación estructural y luego recomiende cómo se debe actuar en este caso, si es posible reforzar o votar la estructura. A la fecha ya se remitió los datos solicitados al profesional quien viene haciendo el trabajo correspondiente. Una vez que se cuente con el informe técnico será evaluado por nuestro especialista en estructuras para así poder llegar el plan de trabajo que nos solicita. Sin otro particular, me inscribe de usted. Esa es la acción que estamos realizando como gerencia de infraestructura y la respuesta. Este tema era inevitable. En abril de este año, este programa ya daba cuenta a través de un reportaje las observaciones que hacía el ex administrador de la obra, ingeniero Mengley Paredes, e incluso del malestar del gerente de operaciones de EMAPA, Manuel Ramírez, quienes coincidían en ese entonces en una posible mala calidad de la construcción del reservorio y otras observaciones como la colocación de las tuberías. También se ha pedido a través del EMAPA San Martín que ha pedido hacer un nuevo ensayo de diamantina dado que algunas estructuras de las pozas de lodos que están construidas están rompiendo. Producto de eso, EMAPA desconfiado de la calidad del concreto y se ha pedido nuevamente hacer una prueba de diamantina en campo para ver si esos concretos tienen la resistencia del diseño del expediente técnico. A esto se ha opuesto la empresa, se ha opuesto la supervisión, no quieren realizarlo, fue un acontecimiento. Hay unas pisuras que tienden a ser grietas, unas grietas verticales en algunas estructuras. Pero esto también se ha comunicado a la municipalidad. ¿Son observaciones subsanables? ¿Se levantaron esas? No, 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 ahorita no están levantadas, que yo sepa. ¿Ahorita no están? Sí, que yo sepa. Pero eso, esas grietas en la estructura, ¿qué dejan entrever? ¿Garantizan que esa estructura esté bien hecha o es producto de qué? Por un tema de lógica, claro que no garantiza. Pues aquí sí. En ese entonces, para la municipalidad, esto era solo producto del malestar de un ex administrador de obra por haber sido retirado y por no recibir su pago. Sin embargo, el tiempo parece haberle dado la razón al quejoso profesional. El ingeniero Mele Paredes trabajó acá y él también debería haber advertido en su momento. Y sin embargo, sí, lo que pasa es que porque se le ha suspendido sus funciones porque había aparentemente cosas irregulares. Entonces, él está asumiendo posturas que obviamente es natural que sea así cuando alguien ha sido cesado en sus funciones. Hay otro profesional que está haciendo su trabajo y lo respeto. Pero él lo había anticipado. Incluso el mismo ingeniero García de Mapa ya lo... No, pero como te digo, si a un funcionario le cesas en sus funciones, obviamente va a respirar por lo que él quiere. Él que haga sus informes correspondientes y será citado en su momento porque a él también le cabe responsabilidad a medida que él ha sido parte también de ese proceso. Sin embargo, como nueva gestión, tampoco habrían aportado mucho para que este proyecto se lleve de la manera más correcta, pues con anticipación ya se daba cuenta también de la existencia de algunas presuntas irregularidades en el proyecto, detectadas en la empresa Consorcio Tarapoto, ganadora de la supervisión de la obra, que además ya habría cobrado casi el total del 1.661.885.23 soles que tiene este proyecto como monto contractual para la supervisión. Además, en este caso, existe este listado de profesionales que forman parte del personal clave en la empresa que ganó la supervisión de la obra. En la misma que se han detectado que algunos de ellos nunca habrían hecho el trabajo de campo, es decir, no habían cumplido su función de supervisores. Acá hay una clara muestra de que la empresa supervisora, que dicho sea de paso, le comentaba al inicio, que al momento de presentarse a la licitación, ofertó a profesionales y esos profesionales no están desarrollando la labor porque ha cambiado como seis. Y según yo tengo entendido, por información que me han dado, es que de este listado de profesionales solamente uno ha estado en campo durante la ejecución de esta obra. Y la totalidad, casi la totalidad, no estuvieron presentes o no se han hecho presentes en su momento a esta obra, pero esa información la voy a solicitar y que me lo dé por escrito. Y de esa manera, pues, veamos qué acciones va a tomar la municipalidad, porque nosotros somos los que directamente estamos ejecutando esta obra. Entonces se debió también haber advertido la forma en que trabajaba precisamente la consultora, en la medida que a veces muchas empresas ganan con un determinado registro de profesionales que obviamente cumplen los términos de referencia de aquella oportunidad, pero en la práctica a veces no, operativamente no están los que precisamente están en la lista. Entonces tendrán que descargar responsabilidades, que caiga quien caiga, yo no tengo ningún inconveniente. Sobre lo expuesto por el regidor Arbel Dávila, ¿significaría esto la demolición de toda esa estructura? Sí, posiblemente sí, se puede tomar una opción de demolición a la estructura del reservorio. Pero aquí vamos, el tema de responsabilidades contractuales que tendríamos que resaltar hacia el contratista. Si se ha hecho una obra mal, entonces ellos deberían de cargar el presupuesto, que es aproximadamente de un millón de soles, no la municipalidad provincial de San Martín. Vamos a hacer cumplir hacia la contratista. No es que ellos se van a decir que no, hay responsabilidades en el contrato, les lo dice eso, de esa forma. Si bien es cierto, la supervisión de la obra está a cargo de una empresa privada, pero se trata de una obra pública, razón por la que el ingeniero Jorge Armando Alvarado Garazatúa, actual asistente de supervisión, no podría cumplir el cargo, ya que estaría inhabilitado para ejercer función en el sector público, castigo que se le habría dado cuando este era trabajador del proyecto Guayaga. Sobre este y sobre los resultados de los ensayos de laboratorios realizados al concreto del reservorio, ni la contratista ni la supervisión han querido manifestarse. Este programa buscó respuestas, pero prefirieron no darlas. ¿Para qué entonces estaba el supervisor? No, no ha hecho su trabajo, entonces también tendrá sus responsabilidades contractuales, ¿no? Entonces yo solicito que se eleve la documentación del caso a conocimiento de, bueno, el OCI debe tener conocimiento, supongo que la gerencia lo ha dado a conocer, y por otro lado, que también se eleve a la contraloría el informe respectivo, a fin de que tengan conocimiento y se pueda, pues, deslitar las responsabilidades en este tema. Me parece correcto. Se debe hacer el traslado como corresponde. ¿Qué quiere decir el pago? Ahora, la suerte de este proyecto que lo ejecuta el consorcio Cachillacu II, conformado por las empresas Corporación Leo SAC y Negocios y Construcciones Lito e IRL por un monto contractual de 27.237.322.16 soles podría verse seriamente afectado. Eso dependerá de las conclusiones de la próxima reunión a realizarse este martes 27 de agosto. Pero de lo que sí es seguro es que los 450 días calendarios o el año y tres meses de plazo que tiene de ejecución este proyecto se ampliará, pues se ha confirmado por lo menos hasta hoy 30 días más de afliaciones y la entrega de 12 adicionales para un proyecto que ya a estas alturas debería estar en su etapa final.